Hola, hola, ¿qué tal chicas? Para el modelo de hoy será esta hermosa bandita y vamos a necesitar listón de un centímetro de ancho. Lo primero que vamos a hacer es sellar nuestra orilla. Y luego vamos a hacer un pequeño doblez hacia atrás que nos quede de lado, ¿ven? Y luego hacia atrás. Nos va a quedar algo así. Sellamos también lo que acabamos de cortar. Y ahora con aguja e hilo vamos a darle forma a nuestro primer pétalo. ¡Gracias! Ok, chicas, así es como tiene que quedar. Y vamos a repetir este paso seis veces más, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, chicas, es muy importante que todos los pétalos queden del mismo tamaño, lo más parejo que sea posible, para que a la hora de cerrar y hacer la forma de la flor, no se vea un petalito más alto o uno más largo que otro. Entonces es muy importante. Yo no uso medida por la práctica, pero le calculo que lo que uso de listón para cada pétalo es de 2.5 o 3 centímetros. Pero ustedes pueden ahí ir calculándola hasta que obtenan el tamaño deseado. ¡Gracias! 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 Bien, ahora nos va a quedar algo así, ¿ven? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a colocarle una piedrita o la perla, el adorno que vayamos a querer encima del moñito. Yo no tenía una perlita más pequeña y por eso le voy a poner esta, pero si ustedes quieren, le ponen la que a ustedes les guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a ir pegadas una encima de la otra Para poder ponerlo ahora sí en la esquina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!